¿Qué es la visita? Iván, buenos días. Tomás García, te saluda. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad de dialogar. Bueno, bueno. Empezó el gobierno de Petro. La verdad que en la región genera una expectativa muy grande, ¿no? Que por primera vez haya un gobierno progresista, ¿no? Realmente en Colombia. Y que eso también ayuda a la región, ¿no? A tomar otro color, a tomar otro rumbo, ¿no? O volver por ahí a rumbos que vivimos algunas décadas atrás con una unidad latinoamericana más fuerte. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó el gobierno? Empezó porque también tiene objetivos muy fuertes, muy difíciles, ¿no? De cambiar. Pero, ¿se ha podido avanzar o están viendo muchas trabas para esos objetivos que se plantearon? Bueno, hemos comenzado a un ritmo acelerado. Yo diría que vamos a la velocidad del sonido, aunque queremos ir a la velocidad de la luz. Pero, haciendo las cosas lo mejor posible. Hemos señalado que nuestro programa es nuestra guía y estamos dando pasos para cumplirlo, al pie de la letra. Los nombramientos que ha hecho el presidente Petro han sido nombramientos acertados, que combinan un espectro político muy amplio, la experiencia de figuras que han jugado un papel en otros gobiernos, figuras del liberalismo progresista, y también jóvenes. Nuestra ministra del medio ambiente, para decir algo, es una muchacha, joven, con una amplia experiencia en la defensa de la naturaleza, del agua. Y, por otra parte, por primera vez estamos viendo en el país que una indígena es nuestra representante en las Naciones Unidas. Que un indígena es el responsable de restituir las tierras en Colombia. Que una indígena también es la responsable del programa de víctimas. Que un afrodescendiente es nuestro embajador en Washington. Que dirigentes sociales, líderes sociales de los territorios más olvidados, están ocupando posiciones decisores. Hemos comenzado a ver planteamientos inusitados. El ministro de Defensa, que es una de las figuras más destacadas de este gobierno, un destacadísimo defensor de derechos humanos, que ha sido relevante no solamente en Colombia, sino que tiene un prestigio internacional. El ex magistrado Iván Velásquez, que fue quien dirigió la Comisión Anticorrupción en Guatemala, y que fue honrosamente expulsado de ese país por sus actuaciones, ha comenzado a producir una transformación de las fuerzas militares y de policías. Se ha producido la salida por primera vez en el país de cuarenta generales. El ministro anunció hace unas horas que se iban a acabar los bombardeos en los cuales mueren menores de edad. Adolescentes, niños y niñas que son víctimas del conflicto. Hay gente en contra, ¿no?, de eso. No, no les sorprende, pero... Alguien que no sea colombiano, este tipo de cosas suenan absurdas, pero hay gente que ha tenido el atrevimiento de decir que eso puede generar mayor reclutamiento, y entonces más o menos la lógica es que debería continuarse bombardeando a los jóvenes, a los niños en los campamentos como si se tratara de combatientes. Entonces, por supuesto, aquí hay unas discusiones que ha suscitado todo esto. Estas medidas, por supuesto, y muchas otras, porque tenemos simplemente algunas, pero hay una larga lista de asuntos que ya hemos comenzado a hacer. Suscitan polémica, han suscitado un debate muy profundo, pero que creemos que es muy sano, y que muestran nuestra orientación, es decir, que el cambio sí es en serio, no estamos jugando. Ahora bien, errores los que tú quieras, errores de ser primíparos, así le decimos en Colombia, en el gobierno, no cometer a veces incongruencias, ministros que hacen unos anuncios que tienen que ser a las pocas horas corregidos, en fin, pero estamos avanzando, estamos avanzando y estamos intentando no defraudar a la gente, hacer las cosas con la gente, en un diálogo permanente con los movimientos sociales y las comunidades, que creemos que es lo más importante en la acción del gobierno. ¿Cómo es este nuevo enfoque que están haciendo en cuanto al narcotráfico? Mucho se habló de esta cuestión de no extraditar a narcotraficantes que negocien, digamos, con el gobierno de Colombia y que dejen esa actividad. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo funciona por ahí en otros países donde no es tan fuerte ese tipo de cuestiones? Por ahí suena raro, ¿no? Sencillamente el presidente Petro ha dicho claramente que después de 50 años de estar desarrollando lo que se ha llamado en Colombia la guerra contra las drogas, el resultado es evidente. Es un desastre, un fracaso. En Colombia hemos puesto mucha sangre, muchos recursos, acabado con una parte del campesinado que ha sembrado la coca porque no ha tenido ninguna otra salida por la ausencia de una reforma agraria, de una reforma rural que permita acceder a las tierras. Entonces, hemos hecho un inmenso sacrificio y los resultados son realmente exiguos, por no decir que no hay resultados. Lo que hemos visto es que el narcotráfico no solamente está ahí, sino que cada vez es un fenómeno más transnacional. Hoy tenemos un corredor que va desde México hasta el sur del continente, en el que los carteles se han ido convirtiendo en transnacionales. Entonces, evidentemente, eso es una conclusión obvia de sentido común, hay que cambiar de enfoque. Y ese enfoque tiene que ir, primero, de la mano de un debate internacional en el que se asuma realmente corresponsabilidad entre países que consumen y los países productores. Y, en segundo lugar, que tiene que partir de unas definiciones muy claras. Es decir, no se puede concentrar la guerra contra el campesinado y dejar de lado los circuitos financieros, los grandes usurpadores y detentadores de la riqueza que produce este negocio ilícito, que están regularmente ubicados en el mundo de la gente de bien, como se dice en Colombia. Políticos, altos, dignatarios del Estado, miembros de la fuerza pública, y todo eso en medio de una política internacional que también es profundamente asimétrica. La política de extradición en Colombia, o mejor, la relación de la extradición entre Estados Unidos y Colombia, es absolutamente unilateral. Aquí, cada año se extradita un número muy grande de compatriotas a Estados Unidos, pero no hay un solo ciudadano estadounidense que esté en las cárceles colombianas. Y que, pues es utilizado como mecanismo de múltiples formas. Una gran discusión que ha habido en Colombia es que se extradita como una forma de impunidad. Es decir, se lleva a las cárceles de Estados Unidos, a paramilitares o a narcotraficantes que en determinados momentos pueden aportar una información muy valiosa para desenmascarar a figuras políticas que están involucradas con ese tipo de negocios. Y a pesar de que se dice que hay una colaboración judicial muy intensa, no, la realidad es que, llegado al suelo estadounidense, la persona entra en un sistema penal totalmente diferente en el cual hay otras prioridades, hay otros tratos, hay pactos, y regularmente lo que termina ocurriendo es que se sacrifica la verdad y las víctimas de nuestro país por cumplir con la extradición. Entonces el presidente Petro ha propuesto una modificación de la extradición señalando que debe ser un mecanismo de última instancia y que solamente debe ser aplicado para aquellas personas que no quieran entrar en lo que hemos llamado el proceso de paz total y someterse a la justicia en diálogos con el gobierno. Y en cuanto a eso, justamente te metiste en el tema paz, ¿no? Y algo que te tuvo y te tiene, digamos, como protagonista en estos procesos que vienen hace tantos años, que empezaron con la FARC, ahora con el ELN. Y en eso, ¿cuáles son los desafíos que tienen en cuanto a la paz? Porque venimos de, por ahí, una situación con Santos, que se firmó, que se trabajó mucho, pero que después con el gobierno de Iván Duque hubo, digamos, una paralización de eso, tratar de boicotear, digamos, ese acuerdo, y entonces ahora la situación también es complicada y también porque deben ver al futuro que si hay un cambio de gobierno también se puede volver atrás, ¿no? ¿Cómo es ese desafío y cómo lo ves vos? Pues sencillamente yo resumiría el problema de la siguiente manera. Nosotros hemos buscado recoger las mejores experiencias que se han acumulado en estas décadas de búsqueda de la paz en Colombia, pero también hemos hecho una lectura crítica de los problemas y la conclusión es que en Colombia ha habido una guerra total, es decir, una situación de violencia de tales dimensiones que todo el cuerpo social, todo el imaginario ha estado atravesado por la violencia. Es decir, no se puede pensar que en un país que pasa por una experiencia de 60 años de violencia continua, pues las cosas son normales. Ahora precisamente mencionábamos algo que en un contexto fuera de Colombia suena un absurdo, y es que alguien diga que dejar de matar niños puede incentivar que se fortalezcan los cabecillas o el reclutamiento forzado. Es decir, ese tipo de lógica muestra hasta qué punto está dislocada pues la la ética en nuestro país para simplemente mencionar un dato. Entonces, a esa política de paz total no se le puede seguir oponiendo o intentando como solución una política de paz parcial o un concepto de paz pequeña. Necesitamos un concepto de paz grande. Y eso significa abordar el problema en toda su complejidad. Y eso quiere decir resolver de una manera global y simultánea todos los conflictos que aún quedan en el país y en su especificidad tratar el problema de las guerrillas que aún existen y que tienen una razón política de su alzamiento armado y también simultáneamente pues esos otros factores de violencia que son el narcotráfico y sus redes que como lo decía anteriormente pues no han sido alteradas por la política de guerra. Entonces, eso significa una concepción radicalmente diferente del problema. Y en eso ¿qué posibilidades hay en el corto plazo de iniciar conversaciones como lo fueron por ahí años atrás ¿no? Con el LN o antes con la FARC ¿no? Que en ese momento se había llegado a un acuerdo. ¿Qué probabilidades es que ¿qué ves vos en el futuro cercano? Yo creo que estamos en realmente a portas de una nueva o mejor de un reinicio de las conversaciones con el LN porque esas conversaciones fueron rotas después de que había avances muy importantes. Nuestra intención es retomar ese proceso en el punto en el que quedó e impulsarlo hasta llegar a un acuerdo. En el gobierno anterior en el gobierno de Iván Duque no se hizo un solo esfuerzo significativo para avanzar en materia de paz. Es el primer gobierno en 40 años en el cual no hay una sola un solo intento una sola acción afirmativa en esta materia y por lo tanto hemos perdido cuatro años. Si ustedes quieren un título literario para esta novela es en busca del tiempo perdido necesitamos recuperar cuatro años que se fueron sin que hubiera ningún avance. Entonces ya estamos en el momento de reiniciar esos diálogos obviamente con la complejidad que eso significa es una negociación automática fácil hoy tenemos una diversificación de la violencia de los factores de violencia en muchos territorios del país y también ir avanzando en los otros campos de los que estaba hablando de adelantar otros procesos simultáneamente. ¿Cómo están viviendo algo que en general suele ser una traba para muchos gobiernos progresistas que es el papel de los medios el papel que juega junto a la oposición muchas veces para tratar de bloquear para tratar de tegiversar muchas de las iniciativas Ustedes ¿Cómo lo están viviendo en estos primeros momentos de gobierno? Pues evidentemente como lo que esperábamos como un desafío un reto porque pues en esto no creo estar diciendo nada exagerado el espectro mediático intenta minimizar de alguna manera distorsionar lo que nosotros señalamos decimos pero en esto hay que decirlo también hay una acción pedagógica que comienza por el propio presidente presidente Petro todos los días explica una y otra vez cosas que a nuestro modo de ver son fundamentales ¿no? así que su discurso su labor didáctica es el primero de los elementos que nos sirve en ese proceso de clarificar a la opinión pública qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y cómo queremos hacerlo ¿no? en cada discurso de Petro es en ese sentido una pues elección o intento de diálogo y de apertura para que se produzca el diálogo y poder que se explique y se entienda claramente nuestra política y yendo por ahí en el mismo sentido aquí en Argentina estamos viviendo momentos de mucha movilización popular ¿no? mucha gente en la calle a través de esto que se está viviendo de un intento de condenar de proscribir a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y en estos días también hubo un pronunciamiento muy fuerte del grupo de Puebla y también de Gustavo Petro junto a otros presidentes de la región ¿ustedes qué ven ahí y por qué también la necesidad que tuvieron de mostrar ese apoyo? bueno pues no es un secreto que en muchos países se ha desatado lo que precisamente en el seno del grupo de Puebla del cual hago parte hemos analizado con mucho detenimiento que es el llamado lawfare una acción continuada que viola todos los principios de legalidad y de derecho de derecho a la defensa de derecho a la presunción de inocencia de determinados líderes políticos y es cierto nadie está por encima de la ley nadie puede pretender impunidad ni inmunidad con relación a los jueces las figuras políticas debemos responder por nuestros actos y estar dispuestos a acudir al llamado de la justicia cuando se presente pero por supuesto que en condiciones de legalidad juicios justos en los cuales se admita controvertir pruebas se admita conocer las pruebas conocer las acusaciones y no simplemente la imposición de una visión jurídica arbitraria y eso es lo que hemos visto en muchos procesos hemos visto que en determinados países los jueces han sido cambiados desde el poder ejecutivo sin ninguna clase de forma hemos visto acciones contra dirigentes políticos que se fundamentan en pruebas supremamente endebles que ni siquiera son pruebas hemos visto la negación del derecho a la defensa y en algunos casos la negación de un juicio garantista justo entonces por supuesto que este tipo de escenarios nos parece que son reprobables y frente a ello nos pronunciamos como también es cierto hay que decirlo también hay juicios de políticos en nuestro continente que han tenido esas garantías y que son juicios respetables el derecho es un ámbito y la justicia es un ámbito que debe estar por fuera de cualquier tipo de influencia política si el problema es cuando la influencia es sobre eso te digo de derecha y de izquierda eso quiero ser totalmente claro no si acá vemos realmente que la justicia responde no solo a la oposición sino a un poder económico que a veces tiene digamos el centro fuera del país entonces es como difícil manejar el tema de la justicia y demás porque bueno nada tiene influencia de otros países y demás y en cuanto a en cuanto a la región que creo que que estos posicionamientos también muestran digamos una unidad en ciertos temas digo como es el futuro regional a través de la llegada de Petro puede ser también que se sume Lula digo y hay varios varios presidentes que han se han ido sumando y que tienen una visión por ahí distinta al neoliberalismo que hace algunos años por ahí era mayoritario en la región pues yo creo que hemos ido avanzando en un momento en que se creía que había culminado un ciclo de cambios políticos en el continente lo que hemos visto es precisamente la ampliación del radio de influencia de los gobiernos progresistas que buscan cambios importantes en las sociedades latinoamericanas y es el momento precisamente de sacar el máximo provecho a esa circunstancia afortunada y de avanzar avanzar en la integración avanzar en la creación de instituciones que nos permitan realmente esa integración buscar que los problemas comunes que tenemos puedan ser resueltos de una manera común que la soberanía en nuestro continente se convierta en una realidad que podamos aportar al desarrollo de soluciones frente a los problemas globales hoy frente al problema del cambio climático frente a los problemas de la inequidad del sistema financiero los problemas de la paz y la guerra en eso Colombia juega un papel sin lugar a dudas preponderante e igualmente este otro problema que ya mencionaba que se ha convertido ya en un problema continental y es el problema del narcotráfico bueno Iván te agradecemos muchísimo estos minutos que has tenido aquí en Radio Rebelde y la verdad que fue un placer para nosotros escucharte y poder compartir estos minutos con vos no para mí todo lo contrario muchas gracias un abrazo un abrazo